En Colombia hay 7 millones de niñas, un poco más del 50% está estudiando, pero hay otros derechos que se les está vulnerando. Y en sus instituciones educativas no siempre tienen las condiciones de salubridad requeridas, especialmente cuando están menstruando. Hoy a lo largo del día las niñas las siguen matando y las siguen golpeando y amenazando. El ICBF indicó que en lo corrido de este año han recibido 3.593 niñas por maltrato físico, pero lo que preocupa es que 8 de cada 10 niñas que llegan al bienestar es por abuso sexual. Estas tasas se presentan especialmente entre los 10 y los 14 años, allí las principales víctimas son niñas. Abuso sexual, es decir, es un delito, es gravísimo que en el país haya más o menos 7.000 niñas que ya son mamás, 7.000 niñas entre 10 y 14 años. Esta gráfica muestra que desde el 2010 la tasa de embarazo en niñas de 10 a 14 años ha aumentado.